En el programa de hoy vamos a exponer un caso creo que único que os va a sorprender en el cual un hombre 15 años después de haber fallecido deja un mensaje grabado de 13 minutos a su esposa. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Hoy os garantizo que vamos a ver algo verdaderamente extraordinario, más que ver, escuchar. Así que os voy a pedir que intentéis no saltar el vídeo mucho y no perderos detalle para poder llegar a comprender el grueso de todo este caso que vamos a presentar. Pero antes de nada quisiera agradecer vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestra fuerza, ese ímpetu, esa intensidad y esa energía que me transmitís en todos vuestros comentarios que gracias de corazón los leo todos, ya lo sabéis, aunque voy respondiéndolo poquito a poquito. Y también invitaros a que os suscribáis si todavía no estáis suscritos. Hay mucha gente que ve un poquito, no tiene nada que ver con el misterio o algo así, caen en el canal. Y bueno, pues nada, deciros que nos deis la oportunidad y que de algún modo intentéis suscribiros a ver si os gusta el canal. Como bien sabéis, en el canal tenemos una sección que se llama El Muro del Misterio, en la cual vamos introduciendo casos, historias y, bueno, pues cosas que nos han llamado poderosamente la atención y que, bueno, yo creo que tienen cabida dentro del mundo de la investigación y, por supuesto, creo que tenéis que ser partícipes de ello. Así que este caso lo hemos incluido dentro de esta sección del Muro del Misterio. Comienza cuando una señora, María, hemos cambiado el nombre lógicamente para preservar un poco la intimidad de esta persona, se pone en contacto conmigo y, bueno, pues me envía una grabación. Al principio yo estuve escuchando la grabación y no daba crédito, absoluto. Esta persona, esta mujer, tiene 84 años de edad y es seguidora de nuestro canal de Aventura del Misterio. Y bueno, pues estuvo contándome un poco, narrándome un poco los antecedentes del caso. Y bueno, yo sé que es un caso interesante. Bueno, así lo vi yo al principio, ¿no? Pero cuando escuché lo que vamos a escuchar dentro de unos instantes, me quedé absolutamente perplejo. Me quedé, como se suele decir, de piedra. Y es porque no he visto caso igual. Se trataba de una grabación en audio que había realizado de la voz de su marido, su marido difunto. Había fallecido 15 años antes. Este hombre había viajado al extranjero durante unas semanas y cuando regresó, estaba tomando el sol tranquilamente. Y bueno, María lo encontró muerto. Murió de repente. En la grabación que nos envía María, aparece la voz de su marido. Y también una extraña música, como de violines, que parece una orquesta de cámara, que está tocando, acompañando a lo que es la voz del marido, mientras que le está dejando un mensaje, ni más ni menos, que de 13 minutos de duración. Desde el punto de vista de la psicofonía, sabemos lo difícil que es esto. Cuando, bueno, grabamos psicofonías, como habéis visto en el desarrollo de todas las aventuras del misterio, bueno, pues siempre, de un modo u otro, tenemos que comprender que las psicofonías son impactos de energía, impactos de voz o de transformación energética, que afectan directamente a lo que es el sistema de audio, el sistema de grabación. Y ahí es donde se quedan grabadas. Pero tan solo duran unos segundos. La más larga que tengo yo dura un poquito más, pero de algún modo, bueno, no dejan de ser bastante cortas. Algunas voces paranormales sí que tienen un poquito más de duración. Pero se trata precisamente de ese tipo de cosas. Voces de origen paranormal, posiblemente de origen fantasmal. Tenemos el caso de personas en la historia como Marcelo Bacci, el cual, bueno, pues realizaba proezas dentro de lo que es la experimentación del sistema transradio, obteniendo voces directas de una duración bastante grande, ¿no? Y también tenemos algunos sistemas, como los desarrollados por la Metascience Foundation, como eran los MARC, en los cuales, bueno, pues sí que había una serie de antenas receptoras que, bueno, se obtuvo, tuvieron resultados bastante interesantes de varios minutos, ¿no? Pero esto no quita, no quita para que de vez en cuando tengamos sorpresas como la de hoy. Claro, el caso este, concretamente, tendríamos que enfocarlo como un caso posiblemente relacionado con la mediunidad, posiblemente, que nada tiene que ver con una psicofonía, pero que tiene todos los matices de ser algo verdaderamente extraño. En unos instantes pondré una entrevista que realicé a María contándonos todos los pormenores de este caso. Pero antes me gustaría poneros un poquito en antecedentes. Podríamos decir que el caso comienza el 8 de octubre del año 2019, justo la fecha de cumpleaños del difunto marido de nuestra querida María. María estaba acostada, se levantó de dormir y, de repente, escuchó una voz, te amo. Ella la reconoció de inmediato, era la voz de su marido, su marido que hacía 15 años que había muerto. En este momento, María se incorpora, se queda absolutamente sorprendida y sigue escuchándole hablar. Piensa que se trataba de su cabeza, de que algo no iba bien y que estaba escuchando la voz del marido. Evidentemente, para María nunca había pasado página de su marido y quizá a lo mejor pensó que estaba obsesionada o algo. Así pues, se arregló, salió de casa, se fue a dar un paseo por la playa, pensando precisamente en eso, de que si hubiera sido su cabeza que le hubiera fallado en algún momento, al cabo de un rato, volvió a su casa y, en un momento dado, volvió otra vez a escuchar la voz, pero esta vez con un mensaje más directo. Fue anotándolo en una libretita que tenía, el mensaje que le estaba dando, que ella estaba escuchando, porque pensó incluso que podría tratarse de una canalización. Y, bueno, pues pensó en grabarlo, ¿no? Así que cogió una pequeña grabadora que tenía, de audio, y la puso a grabar. Y obtuvo una grabación de 13 minutos, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Os pongo en antecedentes, sobre todo, porque no se trata de una supuesta voz de origen fantasma, donde, no, es un mensaje de amor, es un mensaje de cariño, es un mensaje de respeto, que, bueno, pues su marido hace a María. Y se lo deja grabado, acompañado con una música de violines, ¿no? Hay detalles importantes a tener en cuenta. Pero me gustaría que la escuchaseis y luego ya, bueno, pues que saquemos algún tipo de conclusión. Cuánto he sufrido por ti, pero por fin has llegado. Me siento muy feliz, de ver que lo has conseguido. Siento todo lo que has tenido que pasar. Siento tanto tu sufrimiento. Pero era necesario, para que avanzases y dieses los pasos correctos. Siempre he confiado en ti. Siempre. He puesto toda mi ilusión y esperanza en ti. Ahora, tenemos que separarnos. Por favor, no sufras más. Sigue caminando. Caminaremos. Codo a codo. Paso a codo. Paso a codo. Siempre. Juntos. Pero cada uno. Tiene su camino. Su destino. Su cometido. Tú el tuyo. Tú el tuyo. Y yo el mío. Siempre. Nos ayudaremos. Y nos apoyaremos. Pero debes manjar ese asunto. Ya. Ya. O. Debes integrar. Que tu camino. No depende de mí. De que yo. Este a tu lado. O no. De que te ame. O no. Debes comprender. Debes comprender. Que nadie. Va a hacer el trabajo. Por ti. Que el camino. Es solitario. Aunque estemos. Muy acompañados. Nadie. Puede hacerlo. Por ti. Todos. Te ayudaremos. Todos. Te apoyaremos. Pero tú. Tienes que hacerlo. Estate. Siempre segura. Y confiada. No. No. Tengas miedo. No. Temas a nada. No te puede. Pasar. Nada. Estás. Estás tan cuidada. Tan protegida. Por lo alto. Que siento. Envidia. Por ti. Me siento feliz. Envidia. Por ti. De que seas. De que seas. Tan amada. Tan amada. Tan cuidada. Tan asistida. Siempre. Lo vas. A estar. Así. Que no temas. Y camina. Segura. Camina. Alegre. Contenta. Emana. Esa. Alegría. A tu alrededor. Esa luz. Que sale. Por tu rostro. Como un faro maravilloso. Para los demás. Los demás. Los demás. Notan tu luz. Tú también. Estás empezando a notarla. Siempre. La has notado. Pero ahora. Te das más cuenta. Ahora. La palpas. No puedes negarla. Y la gente. Que tiene la fortuna de compartir. Camino contigo. También lo nota. Y te lo dice. Y el que no lo dice. Es porque se siente demasiado. Turbado. Como para decírtelo. Sienten. Una desazón en ellos. Cuando están contigo. Algo les mueve internamente. Algo les mueve internamente. Que parece. Como si temblaran por dentro. Tu luz. Llama a la puerta de su despertar. Invoca a su esencia. Maravillosa. Maravillosa. Y perfecta. Maravillosa. Que está esperando. A que alguien toque a su puerta. Y eso. Y eso. Es lo que haces tú. Y eso. Tocas. En los corazones de los seres. En los corazones. Porque aún. Ansías. Que despierten. Ansías. Que se den cuenta. Del amor fraterno. Que hay. En todos los corazones. En los corazones. Y su esencia. Se regocija. Y tiembla. De puro amo. Y alegría. De ser invocado. Y tener la oportunidad. De liberarse. Por fin. Y poder. Coger el camino. De retorno. A casa. No dejes nunca. Que tu luz. Se apague. Intensificala. Para que salga. Por todos los poros de tu piel. Y perturbe. Y conturbe. A todo lo que se acerque a ti. Es un don maravilloso. Un don precioso. Que posees. Tus ojos. Son faros. Por ellos. Por ellos. Sale el amor de la fuente. El amor. Eterno. La luz. Eterna. Infinita. E imperecedera. Vin arises. La luz. Por acompañarme. Por permitirme. Compartir. Tu camino. camino. Ha sido un placer ayudarte. Ha sido un honor ayudarte a que te reconozcas. Siempre he confiado en ti. Siempre lo haré. Me siento muy feliz de que te hagas consciente de ti misma. Recuerda siempre que te he amado con locura y delirio profundamente. Que te amo de igual manera. Y que siempre, siempre, por la eternidad, te amaré. Gracias por compartir, por permitirme ser una parte de ti. Te amo. Te amo. Te amo. Siempre te amaré. Siempre, siempre te amaré. Siempre, siempre te amaré. Sé muy feliz. No desesperes nunca. Confía en tu poder. Confía en tu fuerza. Así será. Confía en ti. Todos lo hacemos. Bueno, pues aquí teníamos esta grabación. Pero os pido que nos vayáis y que escuchéis ahora las declaraciones de María que hizo y cómo nos defiende esto. Lo sé, esto es muy difícil de creer. Es muy difícil. Es prácticamente increíble que un ser difunto, quince años después de su muerte, se comunique con su esposa dejándole un mensaje, pues acompañado con música de violines y todo este asunto. Esto parece un poema narrado, pues como se suele locutar alguna cosa con los micrófonos o algo, pero indudablemente no parece, no tiene todas las trazas de lo que es una comunicación de origen trascendental. No es ninguna psicofonía y, bueno, pues nos cuesta de creer, ¿no? Esto es lo más lógico. Lo primero que yo pensé es que, bueno, pues esta persona había cogido una grabación, un magnetofón, había reproducido una cinta y lo había grabado. Pero, lógicamente, está el factor humano y un investigador tiene que tenerlo en cuenta. Si un gran porcentaje de la investigación es el factor tecnológico, es el factor pruebas, evidentemente el factor humano también ha de valorarse. Y es por ello por lo que os pido que nos vayáis y que escuchemos ahora las declaraciones que nos hizo María al respecto. María es una mujer que tiene 84 años, que yo creo que no tiene ningún tipo de pretensión. Bueno, que prácticamente lo único que quería era transmitirme el tema y lo de la música, que le extrañaba mucho. Ella, lo más consciente que era, era precisamente de que había grabado la voz de su marido, que la oía. Ella tenía ya antecedentes de manifestaciones paranormales de su propio marido, pero era evidente que lo que le llamaba mucho la atención es que ella no había escuchado ninguna música y en esa grabación que ella la escuchó una y otra y otra vez, según nos cuenta, y ahora lo vais a ver, pues no había escuchado música alguna, ¿no? A pesar de que yo le hago muchísima incidencia sobre el tema de la música. Y claro, a mí me saltaban muchísimas dudas. ¿Creo a esta persona? No la creo. Pero luego tuve la oportunidad, como os decía, de hablar con ella y de que me contase el caso. Yo personalmente no me quiero manifestar al respecto. Os diré que si pudo ser un error, pues podría. Si pudo ser real, pues podría, porque cosas más raras se han visto. Pero de lo que no tengo ninguna duda, no me cabe duda, es que la señora María, para mí no tiene ningún tipo de duda. La creo, creo a esta mujer. No sé por qué, quizás a lo mejor, esa intuición y esa parte de humanos que todos tenemos. No creo que esta mujer pretenda nada, no creo que esta mujer quiera esconder algo, no creo que tenga nada que ocultar. Sencillamente quería transmitir lo que era ese momento mágico que ella vivió y que pudo y que pudo grabar de su propio marido. Y también una cosa muy importante, y es por ello por lo que he decidido realizar este programa. Sé que hay mucha gente que ha perdido seres queridos y que les echa de menos. Quizás el mensaje general de todo esto, cuestionándonos si es o no es cierto todo esto, es el mensaje de esperanza. Es el mensaje de esperanza que todos deberíamos de tener. Y yo creo que es lo que esta voz intenta transmitir a María. Y es lo que yo quiero transmitiros a vosotros. Que no se acaba aquí, quizás. Como pruebas contundentes, no lo son. Porque a veces necesitamos pruebas extraordinarias para demostrar cosas extraordinarias. Pero por lo menos aquí lo tenemos. Os dejo con la entrevista que pude hacer a María. ...cuántos sufridos desde que yo me fui. Yo también sufrí pensando que te perdía. Todo eso lo tengo apuntado. Y así, igual que está oyendo la cinta, es que, ¿cómo decirle? Ni yo todavía me lo creía. Y me fui a la playa paseando, porque suelo ir todos los días. Sí. Y paseando y entre las olas y eso decía, no puede ser, lo habré soñado. Pero no, si lo he escrito también. Y bueno, bueno, ya le digo. Y así empezó. Total, que vuelvo de la playa y siempre me echo encima de la cama descansar. Y sigue hablando. Donde ella me dice ahí, todos te queremos. Eso es lo primero que grabé después de cuando volví de la playa, mientras cogí la grabadora. Y entonces, ¿esa música de violines...? Es lo que a mí me extraña, pues es lo que le quería consultar, porque yo no la oí. Eso está clarísimo, fijo, 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 que yo no oí esa música. Y por la tarde me puse a escuchar otra vez, porque claro, una grabación de esa la oigo todos los días y a veces más. Y es cuando digo, ¿esa música? Esa música. Es que claro, aparece una música que además no está registrada en derechos de autor. Es una... imagino que tiene que existir, porque es gente tocando el violín. Pero yo no tenía... yo vivo sola. Sí. Llevan las ocho y cuarto, como mucho de la mañana, ocho y media. Sí, 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 sí. No, no, tenía música puesta. Le diré que me han pasado miles de cosas que a lo mejor, si quiere, le llamo yo y... porque sería largo de... No. ...de cosas que me hace y que me dice. Y bueno, como estoy un poco triste, enseguida me da así como golpe encima de la mesa o en el armario. Bueno, y que él siempre, en cuanto murió, que ya le explico, me parece, a los cuatro o cinco días de morir. Sí. Bueno, estando en el tanatorio todavía, claro, me veía ni afectada, sí. ¿Qué? Vengo para casa, cuando cierran el tanatorio. Claro. Entro por la puerta y me abraza, me abrazó, como si dos personas, usted y yo nos vemos y nos abrazamos físicamente. Pues igual, igual, igual él. Y me llevó a la sala, al sofá. Y bueno, fueron tantas cosas. A los pocos días estoy haciendo la cama y me dice una amiga, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Digo, pues mira, en este momento la cama. Era temprano, era como las diez de la mañana, o sea, no sé. Sí. Y dice, es que en la meditación se me ha presentado diciendo que quiere comunicarse contigo en canalización, que tienes que venir hacia mi casa, aquí mismo en Santander. Bueno, pues fui al día siguiente por la tarde y bueno, ahí empezaron, tengo tres libros, tres libretas, dos sobre todo, más completas, escritas de cosas que me decía, que siempre estaremos juntos, siempre estaremos juntos, nunca estará sola. Y no, no, nunca me he sentido sola, pese a que hace 16 años se fue, nunca me he sentido sola. Ya. Y en fin, yo me dijo también una de las veces que cuando veía una, como una luz azul. Sí. Que era él. Yo a él no le he visto nunca, solamente a través de esa luz. Entiendo. Y la grabación esta, ¿cuándo la obtuvo usted? El día 8 de octubre. Sí. Este año pasado, no, el anterior. Del 2019, ¿no? Pues eso es. Entiendo. Y después mirando la fecha, yo anda, él hubiera cumplido ahí años, 81, 82, ese mismo día. Y él ya hacía, pues, 16 años que había muerto, ¿eh? 15 años que se había, 15 años entonces, que se había ido. Bueno, él me hace, me quita dinero de los bolsillos, de esto de la cartera. Y un día le digo, porque yo hablo con Emilio como si estaría aquí, viéndole, ¿no? Sí. Y le digo, cariño, ¿quién me mete ese dinero en los bolsillos? Porque a veces metes la mano en el bolsillo, nada más, del abrigo, el chaquetón, lo que te. Qué interesante. Y siento que se ríe, como diciendo, soy yo que te quito el dinero en la cartera para que veas que juego contigo. Yo siento después como telepáticamente todo, pero a él ver no le he visto. Solo cuando veo como una llama azul, pues digo, yo cierro los ojos por la noche, cuando apago la luz, cierro los ojos y lo primero que veo delante es una gran esfera y como luces que se mueven y siento encima de la cama como si me estarían arropando y miro y no son mis gatos. Pues tampoco me asusto, digo, ya sé que estás ahí. Cuando un día te me manifiestas y cuando menos lo pensé, me dijo después también que habrá más veces. Entonces, el proceso que siguió usted fue coger una grabadora porque había oído una voz. Claro, ya antes de irme a la playa ya lo oí, pero al volver y echarme encima de la cama y seguir hablando, digo, caramba, esto lo grabo. Claro. Y es donde empieza ahí. Y entonces... No, donde continúa. La grabadora es una grabadora de cinta, ¿no? Utilizaba una cinta. No, no, es de esas que tiene 70 horas. Vale, 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 vale. Pues más extraño todavía. Y bueno, o sea, no había ni música de violines, ni música de nada, nada, ¿no? No, 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 en absoluto, en absoluto. Pues me parece... Nada, nada. Y ya le digo que no había puesto los pies en el suelo y oír esa palabra, su buenos días, amor. Claro, solo podía esperar de él porque me he comunicado mucho, mucho con él, mucho. Qué fuerte. Fíjese usted que llevo muchísimos años dentro del mundo de la investigación en ese sentido y es la primera vez. Sí, sí, ya me dijeron en una ocasión con una contactada, me dijeron que en esta y él también me lo dijo, en una de las canalizaciones, que en esta y otras vidas, otras vidas había siempre estado ayudando a los demás y que como somos multidimensionales, que en otros mundos, diríamos en otras partes, dimensional, que estaba haciendo trabajos muy fuertes, muy buenos. Vaya. Bueno, pues gracias a Dios yo estoy con mucha paz. No, 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 no me cabe duda, vamos. Muy bien, muy bien. Después de esto, de verdad. ¿Qué más puedo esperar? Pues yo tenía mucha ansia de morirme. Cuando él se fue, quería irme yo también. Fíjate. Pero a través de... Aquí a Santander viene un médico de Burgos, que es medio de esta y otras muchas vidas. Ha sido también porque es que en un contacto pues tuvimos que habíamos sido nosotros parejas, a Dios en qué vida. Y él ya era, pues, bueno, un ser muy especial. Y yo le preguntaba a él cuando viene, pues le pregunto cosas y muchas de las cosas que él le ve, le ve cuando viene a casa, le ve, dice, ¿qué te está diciendo esto? Te está diciendo lo otro, me dice esto. Ya, qué increíble. Y en lo que pase con él, yo se lo pregunto. Claro, claro. Porque yo tenía muchas ganas de irme, claro. Y que eso no debo pensarlo porque yo he pedido tener larga vida para ayudar a los demás. Por supuesto que sí, por supuesto. Y bueno, he estado 44 años trabajando de enfermera y lo he vivido, lo he vivido, lo he vivido. Pues me parece de verdad un caso muy bonito, muy bonito, de verdad que muy bonito. A mí me gustaría y a mí me gustaría hacer un vídeo especial de todo esto, porque la gente tiene que saber y tiene que, o sea, tiene que tener esperanza, ¿no? Oye, si le digo que también encuentro un escrito encima de la mesita y encima del ordenador. que tengo una salita con el ordenador. Y encuentro un escrito. Y digo, oye, ¿qué escrito? ¿Quién me ha dejado? Y aquí vienen personas contadas. Antes venían más porque les ayudaba con la energía, les hacía tratamiento. Y digo, oye, ¿es escrito? Pues sí, sí, es que es escalofriante. Digo, si es que no puede ser que sea mío. Yo no soy así. Y entonces, a través de ese médico que viene de Burgos, le dije, pregunta a ver quién me ha dejado este escrito, que él no le había leído tampoco. Fíjate. Y dice, un antiguo guía tuyo. Uno muy antiguo guía tuyo. Y hay alguna cosa que sí me encaja, porque yo cuando trabajé en un hospital en Bilbao, en Ratos Libres, organizé una cosa de corazón a corazón. Y eso también lo menciona un poco ahí. Qué bonito. Sí, sí. Fíjate. Porque yo le diré que he sido 16 años también religiosa, con enfermos. De verdad, de verdad, que le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si quieres saber algo más, pues los escritos son que todos los días leo un poco, porque tengo las libretas también en la mesita. Sí. Y saco y al azar, y eso, bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya caso. Bueno, pues yo, vamos, voy a hacer un vídeo expreso de todo este caso, porque me parece algo verdaderamente apasionante. Por supuesto, manteniendo lo que es la discreción y cambiando el nombre. El nombre, por lo menos. El nombre, por supuesto. Y si puedo ayudarle en algo más, pues lo mismo, porque hace poco me han aparecido, yo estaba hace poco obsesionada con marcharme de aquí, porque el piso es grande y tengo todas las comodidades, de garaje y de todo, vamos. Pero marchar algo pequeño, pequeño. Sí. Más que nada por tener justo lo necesario, porque es que tengo tantas cosas al ser el piso grande, que quiero desprenderme de miles de cosas. Y me dejó unas llaves encima de la mesa, tres llaves encima de la mesa del salón. Digo, ¿y esto? Pues mira. Y digo, a ver, ¿en qué puertas se abrirán? Claro, claro. Es que es cantidad de cosas, ¿qué le podría decir? Infinidad de cosas. Madre mía. Detalles ven. Pues muchísimas gracias, de verdad, por hacerme partícipe con esto. Es muy bonito, muy bonito. Creo que tiene usted muchísima suerte, de verdad, por haber recibido esto. Sí, creo que sí, de verdad. Soy feliz, soy muy feliz. Pues me parece extraordinario. Me dijeron que sí éramos almas gemelas. Pues no lo sé si éramos o no éramos. Lo que sí que... Fue un hombre maravilloso. Él quería estar en todo lo que yo hacía, trabajar con las energías. Una pregunta, una pregunta que quiero hacerle. Cuando usted puso la grabadora, cuando usted puso la grabadora, ya estaba escuchando la voz, ¿no? Claro, claro. Hay falta algo. Lo tengo escrito. Es increíble. Es la primera vez que veo una cosa así. Qué suerte ha tenido. Bueno, una experiencia más, ¿no? Vaya. Nunca se ha terminado de aprender. Es un placer y, por supuesto, agradezco. Yo me siento recompensado con poder transmitirlo a la gente para que todo el mundo tenga esperanza. Sobre todo eso, que tenga esperanza, que quizá... Claro que sí. Ay, pues, para que vean... Leer esto, ese escrito que le digo que me dejaron... Me dice que yo... ¿Pero por qué? Dice... Para que vean que nada de lo que se hace, nada, ni una respiración va en un saco roto, diríamos. Claro, claro, claro. Que todo tiene su mérito y su cosa. Claro. Bueno, pues, muchísimas gracias. Le envío un beso muy fuerte desde aquí y quedamos en contacto. Muchas gracias. Quedamos en contacto. Un honor. Y ya he seguido viendo sus vídeos, que no los veía, no los veía bien, no. Muy bien. Pero ya sí. Infinidad de... También de gracias a usted. ¿Vale? Gracias. Un abrazo y un besito. Y hasta cuando quiera alguna cosa, pues ya sabe. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, adiós, adiós. Pues bien, aquí teníamos a nuestra amiga María, que nos estaba contando el caso y la historia. ¿Qué opináis vosotros? Es complejo. Es muy complicado. Sé que el mensaje parece increíble, que todo esto parece increíble. Ya lo sé. Desde un punto de vista de investigador, he de decir que, bueno, esto pinta que está grabado, como os he explicado antes, con un magnetofón y grabándolo, pero si esto fuera así, no se habría dado cuenta María. Ella está absolutamente segura de que escuchaba la voz y que justo cuando estaba escuchando la voz del marido, puso la grabadora y la pudo captar, no escuchaba música. Entonces, ¿cómo es posible esto? Sin duda, y como conclusión desde mi parte personal, no tengo por qué dudar del testimonio de María. Me parece una persona entrañable, cariñosa, una persona que no, bueno, que no tiene ningún tipo de pretensión en absoluto. Y creo en su testimonio, que todo parezca increíble. Esto ya os lo dejo a cada uno de vosotros para que saquéis vuestras propias conclusiones, como a mí siempre me gusta decir. Pero es importante, sobre todo, que el contexto de este mensaje sea para que tengamos esa esperanza. De que, bueno, quizá en ese otro lado, en esa otra dimensión, en ese otro lugar que nosotros llamamos más allá, pueden existir algún tipo de energías que, de algún modo, intenten comunicarse con nosotros y que lo hagan por el medio menos esperado posible. Esperanza. Yo creo que es lo que tenemos que tener. Esa esperanza. Sé que muchos habéis perdido seres queridos, muchos hemos perdido seres queridos y todos los echamos de menos. Y quién sabe si algún día nos volveremos a encontrar con ellos. En fin, hasta aquí esta aventura del misterio. Pero me gustaría, antes de terminar, presentaros tres libros que me ha enviado mi querida editorial Planeta, con su sello de Luciérnaga, Combate contra el mal del padre obispo Adolfo Acuña. Todos muy buenos amigos míos. Aquí lo tenéis. Es un magnífico libro en el que hace un tratado de, posiblemente, de, bueno, pues, cosas extrañas que se han combatido a través de lo que es la fe de la Iglesia y a través de sistemas de exorcismos. Luego tenemos otro libro muy interesante, de mi querido Aldo Linares, cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve. Yo creo que este iría muy al punto del programa de hoy. Y estoy seguro de que, al final, este caso yo creo que va a caer en sus manos. En este libro, bueno, pues, evidentemente, nos hace una recopilación de casos que ha vivido, junto con sus queridos amigos del grupo Epta, junto con las investigaciones que ha hecho en distintos programas, en fin, y que nos lo cuenta muy cercanamente. Y luego también tenemos un libro precioso para mí, que lo ha escrito también mi querida Clara Tadocis, Guía del Madrid Mágico. Fijaos qué bonita presentación, con un gatito, que no sé si será de Clara. Pues a lo mejor es de Clara, es posible. Donde, bueno, pues, Guía del Madrid Mágico, fijaos, un tocho gordo, con dibujitos por medio, con cositas, fijaos que tiene cositas por medio. Es súper interesante. Yo lo he estado ojeando porque me acaba prácticamente de llegar, y bueno, pues, me ha encantado, me ha encantado. Así que, bueno, pues, he hecho este pequeño recuerdo a mis amigos, deciros que muchísimas gracias por vuestra atención, que espero que os haya gustado el caso. Sé que no es lo habitual en Aventura del Misterio, sé que es una aventura del misterio un poquito más corta de lo normal, pero quiero dejaros reflexionando sobre este tema, ¿no? Sobre todo porque es un tema que a mí me apasiona, sabéis que investigo el tema de la transcomunicación instrumental, que esto de instrumental tiene bien poco, es verdad. Yo creo que detacharse de algo sería de un caso, bueno, pues, relacionado con la mediunidad, en la que sí que se ha podido llegar a producir algún transcontacto de este tipo, ¿no? Y que, bueno, que aunque suene increíble, bueno, pues, ahí está. Mi misión es enseñároslo y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito todavía al canal, este es el momento para hacerlo, ya sabéis. Activar ahí esa maravillosa campanita y cuando lo activéis, darle a la campanita y poner todas, activar todas las notificaciones, que no os van a dar la lata con notificaciones ni nada. Solamente es para decirle a YouTube que queréis recibir la notificación de cuando Aventura del Misterio, pues, saca y publica algún vídeo. Así que nada, solo me resta una cosa, deciros que gracias por existir, es un placer teneros, como siempre, y hasta la próxima Aventura del Misterio. ¡Suscríbete al canal! Aventura del Misterio ¡Suscríbete al canal!